Durante una larga parte de mi vida, yo me consideraba fea, desagradable y estaba condicionada a bajar de peso para poder ser feliz. Todo el tiempo estaba obsesionada con las dietas y me frustraba entrar a una tienda de ropa y no encontrar nada que se viera bien en mí. ¿Te suena familiar esta historia? Creo que todas las mujeres nos vemos en el espejo y encontramos detalles por mejorar. El problema es cuando dejamos que esos detalles se vuelvan a una carga, un monstruo que nos ataca y nos despedaza todos los días. Yo soy Priscila, soy talla 38, maquillista apasionada de la moda, con inseguridades, cualidades y defectos. Para mí lo más importante de ser mujer es reconocer que tengo la capacidad de crear, de cambiar y de renovarme todos los días. ¡Adiós! 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 Música 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 Música